La hizo ahí, ¿eh? No, pero de kills y eso, ¿no? Ajá, exacto, en ese De estrellas De estrellas o de kills, güey Espero que... O sea, pero aquí esto va a estar buenardo, ¿eh? Esto va a estar buenardo Realmente aquí ZAR tiene una... Siento que es por kills Por lo agresivo que está yendo Solar No, no, no tiene sentido Si es por kills van 0-0 Ah, sí, claro Pero es que los dos juegan agresivos O sea, ZAR y Solar son agresivos en sí mismo Este tiro te lo juro que cuando ayer estaba haciendo... Cargó primero... Ahí la... Los versus dije No mames con este tiro, güey Entre ZAR y Solar, güey Ojito, ojito Todo, ¿eh? Bien, ZAR, eh Ay, bien, bien, Solar No mames, no mames Estoy nervioso Se van a curar los dos Se van a curar los dos Estoy nervioso y no estoy jugando Así nomás El Solar, el Solar Me encanta cuando ponen emojis Porque el vato está así súper chill, ¿sabes? No sé Está jugando uno contra uno contra ZAR O sea, increíble Solar Y la verdad es que sin Solar Siempre está como Oh, ok Está muy chill siempre O sea, es, no sé Es su personalidad de él Y está cañón La ventaja ahí la empieza a sacar Keiko ¡Keiko! No mames, güey Veinte segundos ZAR está un poquito encerrado En la parte de atrás Empieza a cadernar... Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira Uh, la la Chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena En tu e... ¿Cómo sabría? Uh, el Solar La hizo ahí, ¿eh? ¿El Solar? Vámonos Unos cracks Sobre todo Lo estoy disfrutando Yo también No estoy como Caster Pero en el fondo Quiero que ganen Están, ¿eh? Ya están, ¿eh? Sí, los estoy viendo O sea, yo estoy Hola, hola Realmente estoy como espectador Estos partidos Estoy como ustedes, güey La neta Nomás viendo Cuidado, eh Cuidado, eh A cohete A cohete ¡Ay, Gadget! ¡Qué buena, Sar! ¡Qué buena, Sar! ¡Vinca! ¡Ay, la tienda! ¡No! ¡Solar! ¡Qué mala! ¡Era básico y dejar de saltar con el trampolín! Esas caderitas y ese gadget ¡Ay, qué cool! ¡Uy, no! ¡Pero estar es a uno! ¡A uno dice el barajas! Está a cohete ¡Coño! ¡Hijo, Sar! ¿Hola? Sabía que no tenía que gastar el gadget Porque ya había gastado uno ahorita para salvarse No, pero Sar es como Luffy, güey Le gusta ir para atrás Es experto en sufrir, güey Le gusta ir para atrás Y salir Y ya ahorita los vemos otra vez en el medio del mapa, güey ¡Hola! ¡Pero es un tono ideal! ¡Es un tono ideal! ¡Ay, se va la una! Y Sar ahora va a curarse Y ahorita va a esquivar Y se van a regresar ¡Qué! ¡Qué buena! Que siempre O sea, se pegan Suben Bajan Sí, eh O sea, se están pegando Pero Cañoncísimo Sar está guardando mucho la ulti, ¿no? Sí, sí, sí Tal vez para el final Porque él ya gastó dos gadgets Y creo que Solar no ha gastado ninguno Mira Pero gastó uno cuando lo mataron Ya no tiene gadgets Sar ya no tiene gadgets Uy, falló No ¿La apoyó? ¿Qué? La re concha, güey 15 segundos La re concha de verdad No mames Ojo, ojo Que ya no tenía Uy, ya no tenía gadgets Sar ya no tenía gadgets Ojito Se vienen los últimos 7 segundos El calco está muy tocado Y yo creo que es para Ah, bien Sar, güey No, GG Uno a uno, güey No mames No mames No mames De aquí sale el rival de Solar Sácate Uy Colt Colt, papá Uy, qué buen desempate Papis Se viene Se viene Colt Contra Colt Nada más Se cambiaron de chalequito Y de camisita ¿Cómo lo ven ustedes? Partidito Bueno, Barajas ya no le pregunto Yo dije que voy con Joan, ¿tú por quién vas? Por favor Se dan cuenta Se dan cuenta Que no nos hemos preocupado Por si es por estrellas O por kill Nada más estamos Debil 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 Ok, man y yo vamos con Sar Obviamente Y aquí ya está el barajón Y yo acabo por Por Keiko Por Keiko No, por Keiko Por Keiko Colt BG BG Ay, ay, ay Sí, sí, te ponen Contra las cuerdas Muy feo Es que Sar no falla Es que Sar tiene el micro Del colt Muy pañón Ay, ay, ay No tenías que hablar Manita Vas para mofar Keiko Keiko Lo que está esquivando Solar, loco No le dio ninguno Después de que le dio dos Usó Gatje Y no le dio ninguno Así es No sé No sé Yo tampoco Te lo juro Yo tampoco sé Él sabe Estoy como espectador Uy, no Falló la ulti Feo Tira gadget Le conecta Y ahí Kaku No está conectando Ay, pa 16 espectadores Jálense al directo Por favor Ojito, ojito A Kaku Cuidado Ay, ay, ay La wea La wea La wea La wea La wea Coleyado malo Coleyado malo La wea mala Ay, ay, ay No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Esto va a acabar No quiero decir nada, wey Te lo juro no quiero decir Estoy nervioso Y no estoy jugando No mames Kaku Sar Sar Kaku 9 segundos 9 segundos Kaku No mames No Kaku 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 Increíble Solar 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 ¿Qué acabas de hacer? Loco Solar Gigi Ojito Ojito Lo que acabas de decir Y con tu No celebré nada, eh ¿Qué acabas de hacer? Lo que acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? That Was Ter No Flor Eso va a pasar